Después de ganar los años, los desencuentros, los desenganios Y hoy somos ya vez la sombra de aquellos amados Y siempre conmigo es soñar a vos Volver, mentira de volver, fantasma de una dicha que no pudo ser Alondra que cegó el otor y la romero, aprendiz de fenómeno Porque el país de tu sombra es la niña de tus sueños que yo creo Los sueños que un día tuvimos fue un cielo, un cariño La infancia fue piel de ilusión, que con la calle sona, mi viento quedó Después de ganar los años, los desencuentros, los desenganios Y hoy somos ya vez la sombra de aquellos amantes que soñamos en ¡Bravo! ¡Bravo!